Una avalancha de grandes proporciones que se originó ayer causó graves daños en diferentes fincas donde se cultiva cacao, plátano, café y aguacate, en la región de la vereda Las Vegas, en zona rural de Codazzi. El fuerte aguacero que cayó en las últimas horas en la parte alta de la serranía del Parijá hizo que el río se desviara y generara la avalancha de lodo y piedra que afectó al puente. David Rodríguez, presidente de la Junta de la vereda Las Vegas, de Codazzi Cesar, manifestó a CNS noticias que quedaron incomunicado porque el puente artesanal que ellos mismos habían fabricado, la avalancha lo arrastró. Pasan mulas en Las Vegas. Esta es la lucha del campesino. Después de haber colapsado el puente por donde pasaban las mulas. Puente hecho por dinero de la comunidad, la alcaldía y el comité de cafeteros. La comunidad hace un llamado al gobierno departamental y a la nación para que lo colaboren con ayudas humanitarias para beneficiar a los campesinos damnificados y reconstruir el puente que los comunicaba con el municipio de Codazzi. Y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el pueblo bello que queremos todos.